Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del cual os voy a estrenseando a cómo hacer que un huevo de tipo negro eclosione. Entonces para ello simplemente necesitamos colocarlo y que haya tormenta, ¿vale? Entonces esto lo podemos poner con el comando barra weather thunder o simplemente esperar, ¿vale? A que termine habiendo una tormenta, ¿vale? Lo ponemos en un lugar aquí, por ejemplo, y simplemente esperamos a que haya una tormenta y tal vez temprano pues terminará ya eclosionando, ¿vale? Tardan unos 6 minutos desde que empiezan a bailar hasta que eclosionan, ¿de acuerdo? Así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.